Aplauda por favor, muy fuerte, Fabián Cantil. 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 Aplauda. 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 Porque aunque este mal te sirve, que tu voz de la carne firme Y un sueño en la piel, y un sueño en la piel Y un sueño en la piel, señora No me digan que esto no es un lujo, ¿eh? Bueno, ahora van a permitirme una pequeña salvedad Que pueda dedicar esta canción en nombre del artista que sigue A su mamá Dolores ¡Vino! ¡Me quiero! Tantos domingos me despertaste tempranito Después que yo salía los sábados a la noche Con Serrat a todo lo que da Tantos domingos te escuché tempranito A los nueve de la mañana ¡Qué bueno eres tú! Lo recompensaste con jugueto Muchísimas gracias, Juan Manuel Por hacer feliz tantas horas a mi mamá A través de la música A través de ser Y por este momento Muchísimas gracias A menudo los hijos se nos parecen Y así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con vuestros gestos Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos de par en par Sin respeto al horario Ni a las costumbres Ni a los que por su bien Dicen Hay que domesticar Niño 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 Que eso no se dice Que eso no se hace Que eso no se toca Y cargarán con nuestros dioses Y nuestro idioma Con nuestros rencores Y nuestro amor de mí A veces nos parece Que son De goma Y que les bastan nuestros cuentos Para morir Nos empeñamos en dirigir sus vidas Sin saber en oficio Y sin vocación Y sin vocación Les vamos transmitiendo Nuestras frustraciones Y sin vocación Y sin vocación Y sin vocación Y sin vocación Que crezcan y que un día nos digan ¿Qué dolores? ¿Contenta? ¿Cómo se ha hecho el niño hoy? Cuatro días, ¿eh? Bueno, no nos queda alguien más Soberdad Villamil ¡Gracias! 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 En la noche de San Juan, como comparten su pan, su peri y su cadá, el pido es un fin de realidad. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su peri y su cadá, el pido es un fin de realidad. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su peri y su cadá, el pido es un fin de realidad. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su peri y su cadá, el pido es un fin de realidad. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su peri y su cadá, el pido es un fin de realidad. San Juan, como comparten su pan, su peri y su cadá. San Juan, como comparten su pan. 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 Gracias.